¿Listo? De verdad, no imaginábamos lo que era, o sea, decían la escrita y decían todo, entonces ya cuando se empezó a mover todo, todos ya contentos, todos que, pues gracias a Dios nos tocó aquí, ¿qué onda de trabajo? ¿Desde hace cuánto se están preparando? ¿Cómo se están preparando? Este, de aproximadamente hace dos meses empezamos a organizar el comité, empezamos a hacer limpieza, hacer esta promoción, este... A mover, a traer actividades que íbamos a realizar y todo eso, el comité somos 16 personas, este, que... ¿Qué entiende? ¿Qué entiende por qué? ¿Qué entiende por qué? ¿Qué entiende por qué? Eh, la comunidad. ¿La misma comunidad? Sí, es un ejido, aquí es un ejido, pero este, ella, la comunidad dirigió, hicimos reuniones, les propusimos lo que era, porque de hecho, este, aquí está, es muy chiquito, la policía, ¿de qué manera es el comité? ¿De qué manera es el comité? Mmm, se formó porque tenía que ver el comité, oiga, pero, ¿de qué manera apoyaron a las autoridades para... 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 ¿Ustedes te reunieron y te... te reunieron y te quieren armar la puerta de la bendición? ¿De qué te venció? Ah, de hecho, cuando vinieron a hacer la reunión, vino presidencia, vino la presidenta, este... ¿Cuál fue tu trabajo? ¿Y cómo te sientes en formar esta parte de este trabajo? ¿Qué fue tu sentido cuando te eligen para el comité? Pues, la verdad que servir... ¿Cuáles son las actividades que están preparadas para... 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 Bueno, de hecho, desde allá ya tenemos las actividades, mira, hubo baile, gratis en el domingo, hubo este... pólvora, bienvenida a los... a los turistas. ¿Y la visitaría? Hoy la armonía va a ser peliculada, para ver este evento cultural. Tiene un cantante urbano de Monterrey, y una cantante de acá de... municipio de Moreno. ¿Cuál fue el oficial de ustedes para mañana? No se le preguntó... Da la atención mejor que moda... Porque... Porque mañana sí va a haber mucho... ¿Cuánta gente ya se esperaba? Se estaba manejando... No tenemos... No tenemos... ¿Vale que todavía no se le queda más que eso? Si, de hecho, mañana se espera lo que es la gente de hoy... Para acá, desde el siguiente día y el posible... No todos. Entonces, ¿qué hora van a estar preparados? Los trozos fueron desde las 5 o 6 de la mañana. ¡Mate! Una vez que te dejan dar a la audiencia sobre la que vamos a volver a la audiencia. ¿Qué hagan a la audiencia? ¿Qué hagan a la audiencia? Pues que nos sentimos orgullosos de que aquí nos haya tocado y que los esperamos y los recibimos con las manos abiertas. Con los manos abiertas y aquí estamos con la audiencia. Me habías comentado que iba a haber un experimento, ¿verdad? Ah, sí. ¿No puedes platicar un poquito de ese experimento? Ah, de aquí van a traer animales del estado de Durango porque van a hacer este experimento para ver su comportamiento. ¿Quiénes lo van a estudiar? Del estado de Durango. Del estado, sí. ¿De alguna facultad? No sabré decirte qué facultad venga o sea de lo que es el estado. ¿Quieren ver a ver si están dentro? Sí, o sea, se va su comportamiento. ¿De estudio? De estudio, sí. Listo. Muchas gracias. Te voy a tomar una foto rumbidota, ¿eh? Pero aquí como que estamos aquí, ¿no? Un poquito más, un poquito más por acá. Este, aquí el punto es, por ejemplo... ¿Qué es el vaso? ¿Dónde dijiste, voy a acompañar o te convocaron o te convocaron y luego ya ustedes... Sí, hicimos la reunión, entonces tendremos que alguien que les dirija, que diga, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Y eso fue hace un mes? No, hace como dos meses que hicimos la reunión, sí. Entonces... ¿Y no les ofrecieron alguna pavimentación o algo de... No. ¿Nos ayudaron? ¿Nos ayudaron? Nos ayudaron, este... ¿Con la logística, más que nada? Sí, y este, de presidencia tuvimos... ¿Va a venir el gobernador? ¿Este mero? No. Se canceló, ¿verdad? Sí. Ya habían venido, de hecho, vinieron hace tres días. Vieron aquí, dieron logística, va a venir el gobernador, va a estar el helicóptero aquí, todo, y nos hablan que siempre lo cambiaron a otro lugar. No sabemos por qué. ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué se le pide? ¿Por qué? Pues sí. O sea, no sé... ¿Puede ser una respuesta? Sí, pues sería una respuesta. Pues le agradecemos mucho. No, ya, para... Esto, para que le pide. Le voy a tomar otra, así como que le está diciendo a la gente, pásale y esto. Vamos a acomodando. ¿Van a ir a acomodar? Yo creo que... Yo creo que vamos a escribir. Ya trae el... Ya trae pizza, a lo mejor lo dejamos y nos venimos la... ¿Van a bailar? ¿Van a bailar mañana? Sí. Nos vamos a dar la vuelta mañana. Sí, porque... No sé qué medio, me pedí un toldo. Porque iban a estar grabando en vivo y no sé qué, porque traen las... ¿Milenium? No, Multimedios. No. Es el chaleco azul. Ah, cabrón, no. 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 No, entonces es medio canal. Es azul, es medio canal. ¿Se van a acogar a este campo? Ya. No. No, acá va a entrar nada más a visitamiento. Él se va a poner viajar a la... No, pero... Ellos sí, me imagino que sí. 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 De hecho, hasta mañana se va a hacer el sillón. Porque nadie le ha dicho... La NASA ya me ha dicho, vamos a estar aquí. O sea, nadie. Se tira a nadie. Ha dicho, la NASA le ha dicho, vamos a estar aquí. Vamos a estar más atrás, vamos a estar... No ha dicho. Entonces, hasta mañana... Es un incógnito, hasta mañana se va a saber. ¿Ya hace frío aquí en la noche o no? Sí. Sí, se pega. ¿Hay fantasmas? No. Ah, bueno. No, pero se hace mucho frío y a la mañana se hace mucho frío. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno... Es el de...